En su gozo eterno, en mi corazón, ha sido la luz que me alumbró, ordenando todo. Es un sentimiento y una tradición, en su gozo eterno, en mi corazón, ha sido la luz que me alumbró, ordenando todo. Es una postura en mi sociedad, él es el salumbre en mi caminar, él es el esplendor que me dio la paz, quien lo llenó y me hace cantar. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a él le daré mi alabanza, si me da su poder, si vale la pena, la vida es Jesús en mi casa. Cantaré de su amor hasta que amanezca, me correga en su gran voluntad, él ha perdonado toda mi maldad. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a él le daré mi alabanza, si me da su poder, si vale la pena, la vida es Jesús en mi casa. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a él le daré mi alabanza, si me da su poder, si me da su poder, si vale la pena, la vida es Jesús en mi casa. Cantaré de su amor hasta que amanezca, es la vida que amanezca, mi alabanza, si me da su poder, 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 si me da su poder. Mi riqueza la llevo contigo, sobrepasaré el oro y la plata Y Navidad es Jesús en casa Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a Él me daré mi alabanza Celebraré su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Cantaré de su amor hasta que amanezca Celebraré su poder si vale la pena